Nosotros estamos preparando los alimentos, siempre tenemos residuos que nos quedan. Vamos a sacar de aquí lo que nos quede de residuo, lo vamos a pasar, donde yo ya tengo más residuos de que he organizado durante el día. Dentro de esos residuos encontramos no solamente los alimentos vegetales, sino también las cáscaras de huevo. Es importante tener en cuenta que los cárnicos no se deben involucrar dentro de este proceso. Debemos picar muy bien todo, aplastar las cáscaras de huevo, incorporarlas. Bien, luego venimos con los residuos orgánicos a la caneca, los depositamos. Y aquí es muy importante que nosotros presionemos esos residuos con la mano fuertemente para que salga todo el oxígeno. Bueno, terminamos de agregarle el bocache y luego volvemos a tapar la caneca para que ella vaya haciendo su proceso de descomposición. Pasados 15 días, 10 días, 15 días, nosotros podemos... Y así nos dicen que nuestras casas de huevo... Y allí vamos a tapar el silencio. Así que todos ellos pasan laека de internet, nos han listado, vean que los mayores pasan. Y ellasратas que ustedes decidí. Así que la escuela de cara en la mesa, nos han participamos en el llamado de Bevölkeros.